Dime que me quieres mucho, como yo te quiero a ti Amorcito de mi vida, yo se te voy a decir Que te debo con el alma, sin ti no puedo vivir Necesito que me digas que me quieres mucho Que señales mis besos, que sin mis caricias Te puedes morir Amorcito de mi vida, contigo soy muy feliz Porque tú eres mi alegría, eres todo a mi existir Dime que me quieres mucho, como yo te quiero a ti Necesito que me digas que me quieres mucho Que señales mis besos, que sin mis caricias Te puedes morir Dime que me quieres mucho, como yo te quiero a ti Amorcito de mi vida, yo se te voy a decir Que te debo con el alma, eres todo a mi existir Dime que me quieres mucho, que señales mis besos, que sin mis caricias Te puedes morir Te puedes morir Amorcito de mi vida, contigo soy muy feliz Porque tú eres mi alegría, eres todo a mi existir Dime que me quieres mucho, como yo te quiero a ti Necesito que me digas que me quieres mucho Que señales mis besos, que sin mis caricias Te puedes morir Amorcito de mi vida, contigo soy muy feliz Porque tú eres mi alegría, eres todo a mi existir Dime que me quieres mucho, como yo te quiero a ti Necesito que me digas que me quieres mucho Que señales mis besos, que sin mis caricias Te puedes morir 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 Te puedes morir